Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estén pasando sumamente genial Hoy vamos a probar este bufeo que le hicieron al Siren, dice daño reflejado de 40 a 60% Para que ustedes lo vean, a pesar de que en la descripción dice que el daño reflejado es del 40% Supongo que esto no está todavía actualizado, pero lo quiero probar con estas armas y estos módulos para ver cómo funciona Tengo este drone, que es un drone OP, yo lo sé, pero lo quiero probar de una forma que funcione muy bien en ligas altas Para que tú veas si vale la pena conseguir quizás el drone, las armas Y déjame en los comentarios que prefieres tú, el Siren o el Harpy Yo lo estaba probando y de verdad que pues pienso que el Harpy ya no aguanta mucho en su habilidad, volando Su escudo es muy débil, cualquiera le puede hacer bastante daño y destruirlo Y eso lo vuelve poco confiable para que sea competitivo En cambio el Siren, hoy en día está aguantando un poco más Y lo quiero probar precisamente con este bufeo para ver si puede hacer un buen desempeño No se te olvide de darle un like y suscríbete al canal si te gusta este episodio Bueno, vámonos con el Siren A ver cómo va el Siren este 2024, ¿sí? Lo estamos probando porque que soy un bufeo y bueno, está chido probar las cosas de vez en cuando también Cosas que en lo personal a mí no me gustan Por su nivel de competitividad, ¿no? O sea, no me gusta cómo funcionan en general Eso no sé qué era, creo que era como un nero, ¿verdad? Bueno, creo que fue error también comenzar con un camper Cuando los enemigos están haciendo muchísimo daño, ¿sí? A ver si le puedo meter unos pepinazos a este y llevarme esa kill No, creo que es un ocho cochi más bien Creo que sí es un ocho cochi, pero ya está casi que muerto Bueno, vamos a tratar de que se trocee un poco y tratar de hacer daño a estos enemigos cercanos Hay que dar apoyo por donde podemos dar apoyo, que es este lado Vamos a hacer ese gato intento hacerme daño Ok, bro, estás bien Déjame ver, ahí bajando Lo mato, lo mato ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Sáquelo, es mío! ¡Oh, loco! No pude matarlo O así Está chido Ojo, está chido Aquí hay un camper Ya lo vi Me lo voy a tratar de echar encima Mira, aquí salió alguien más con Siren también Vamos a probar el daño que aguanta, ¿sí? Bueno, ahí lo maté Yo accioné ¿Qué fue lo que hice para que ustedes entiendan? Accioné La sanación Porque iba a recibir daño, ¿sí? Y al mismo tiempo Le hice full daño Uff, este dragon Devastado, loco Esto es un Kugui, si no me equivoco Déjame decirme, puedo esconder por aquí Antes que me mate el Kugui Esto es lo que pasa con muchos pay to win Que se van así porque Piensan que tienen un robot indestructible Cuando la situación es así Obviamente que te pueden matar Es lo que yo veo que sucede Y demasiado Diría yo que es el pan de cada día, ¿no? Yo me consigo gente así todos los días Que se confía Y bueno Ay, loco Quedo cambiada la mira No pude Bueno, otro golique aquí Está chido Bastante chido Los goliques Esto es un titán De los nuevos Me fijó en mí Que no se fije tanto en mí Por favor A ver, este está muy pegado a la pared Y este, ¿qué es? No, ya lo mataron Lo que sea, ya lo mataron Y este es el que me gustaría meterle el pepinazo Que es una pelota, loco Una pelota Ya está casi que muerta esa pelota Un golpecito y adiós Yo creo que se hizo el loco el dormido Ya no hay nada más que hacer Sino sacar el titán Porque no va a matar titanes con esto Obviamente que no lo va a matar Déjame decirle Puedo meter otro pepinazo a este Uff Bueno, creo que todavía me queda Posibilidades de hacerle daño A ese man A este Antes que pierda el robot yo Y como mi equipo está jugando Tan pero tan bien No me quejo En dos segundos Voy a tratar de meterle un buen pepinazo No Se agarro habilidad Y no puedo hacer nada Ok Voy a darle al Dagon A ver si puedo Ok Me dio una asistencia Que está más que bien Y ahora le hago daño aquí a este man ¿Cómo lo ven ustedes gente? Claro Yo no lo uso típico camper Que me quedo atrás Yo voy viendo cómo funcionan las cosas Y pues voy haciendo daño Vamos a ver Uff Está chido Este man Se vino confiado Pero tengo otras cosas No mames Tienes que saber Esos detalles Tienes que saber Esos detalles Del Siren Del Siren Bueno Esto fue una guerra Creo que Me salió un dúo enemigo Y capaz un dúo de aliados No sé Yo creo que está chido Ojo Está bastante chido Me parece a mí En lo particular Ok Nos hicimos 4 millones 8 kills Una baliza No estuvo mal Y si En Que de segundo Con este robot Dale like Si piensas que jugué bien Están de PC Los dos Si Era un mismo clan Y vamos a ver Que tenían Pues tenían meta Bastante meta Si En los dos hangares Tenían cosas buenas En MK3 Y este man Que tenía A ver Tenía un titán Bueno Tenían cosas chidas ¿Cómo ven el Siren? Buena opción O mala opción Mejor que el Harpy Peor que el Harpy Déjame tu opinión Y vamos a ver El siguiente gameplay Probando el Siren Déjame tu opinión ¿Qué es mejor? ¿Siren o Harpy? ¿Y por qué? Algunos dicen Que las habilidades Otros dicen Que bueno El Siren hace más daño Pero bueno Tu opinión Es la más importante Uff Una instant kill Creo que fue un Dagon Que Le estuvimos el robot ¿No? Creo que fue un Dagon Y creo que fue este Que viene por la venganza ¿No? Lo veo como Enojado Lo veo como que Voy a vengarme De la vida Del juego Y déjame ver Si le puedo meter Otros pepinazos ¿Cuál es el bufeo Que recibió Este bebé? Bueno Este bebé Ahora refleja 20% más daño Antes era 40 Ahora es 60 Y bueno Está chido Acuérdate que Te recomiendo Solamente tener Un solo Camper En tu hangar ¿Si? Más de uno No es lo ideal Porque Vas a tener Un hangar Muy pero muy débil ¿Si? Aquí estoy protegido Y creo que le puedo Hacer un poquito De daño Pero no estoy seguro No voy para el carajo Porque ya no vamos a hacer Nada ahí Pero si le vamos a hacer Un poquito de daño Al man El man creo que Es el que Yo le metí el pepinazo No estoy seguro Vamos a ver Si le metemos Otro pepinazo Se está escondiendo Muy bien Vamos por la baliza Mi gente Voy a hacerle daño A este bicho A ver A ver Oh loco Van a hacer una nave Una nave Ahí viene Ahí viene el man Tiene un curry Imparable Al parecer Vamos a ver Si mi equipo Le hace focus Y yo puedo Hacerle focus También En algún momento Mi equipo Le va a hacer focus Y yo también Le voy a hacer focus Ok Ok Bueno Era imparable Pero le faltó Lo más importante Para que fuese Totalmente imparable La habilidad O sea Es lo que yo les dije Ayer en un video Por más que tú tengas Meta Igual te pueden matar Si te atacan Dos Tres Free to play Sin metas Igual te pueden matar Hay gente que no Porque bueno Usa hacks Pero normalmente Si lo puedes matar A ver Lo veo chido Ojo Si me preguntan Lo veo hasta mejor Que un Seraph Que un Tiffon Creo que es mucho más Jugable En cuestión De De hacer daño No Déjame ir por Aquí No voy por baliza Gente Creo que lo vean Ustedes Haciendo daño Que es lo importante Bueno Aquí voy por la baliza Pero Está chido Ojo Está bastante chido Según Lo que estoy sintiendo Aquí En En esta prueba Déjame decirle Le puedo meter Un pepinazo A alguien Por aquí Este ya Entró en sigilo Este tiene Un Hawk Creo Uf Loco Me voy Me voy Me voy Bueno Ese Hawk No hace nada Ya Déjame decirle Le puedo meter A este Que está aquí Campeando Si Oh Loco Que buen pepinazo Le metimos ahí Hay que ir por balizas Vamos a ver Si podemos ir Por las balizas No le voy a hacer daño A la pelota Porque no le hago nada A este Harpy Si le hago Bastante daño Y volando Bros Que es lo malo Del Harpy Ahora Te lo matan Extremadamente fácil Ok Mira 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 Uf Loco Estas armas Traspasan Literal Traspasan El escudo a ejes Como si nada Bros O sea Me he dado cuenta De eso Desde hace tiempo Pero de verdad Que es impresionante Como el escudo a ejes Vale cheat Con estas armas Hazard Creo que es la mejor opción Para no gastar Rompescudos Ni nada Por el estilo No Ok Esto es una pelota Pensé que era algo más Y este man Así tenga sigilo Ay loco No puedo apuntar Le voy a meter Es un buen pepinazo Ay loco Golique ¿Qué pasó? ¿Qué pasó loco? Bueno También estoy usando Una nave de soporte Ojo con eso También Cabe acotar Ese pequeño detalle Pero bueno La nave Me da soporte No me aumenta el daño Ni nada Por el estilo Creo que Estos robots Que son así Necesitan soporte A juro Que son Se confió Se confió Y este harpy Ya está caliente Loco Este harpy Ya está Artiendo Este se va a confiar Este se va a confiar ¿A quién se le lanzó Al bicho? Living legend Living leyenda Viviendo como leyenda Es eso En español No es mi culpa Sé que le pasó Ni idea Ni lo vi No tengo Con pescudo Me voy a devolver Porque si caigo ahí Me dono ¿Sí? Uf Lo veo letal Ojo Lo veo bastante letal Y bastante divertido También Si te gusta Bueno Yo no estoy campeando Atrás solamente Estoy Haciendo un mix Voy por balizas Y todas esas cosas Pero Está divertido Ojo Que está divertido A ver si le hago daño El titán Entonces Uf Salió un dos titanes O sea que ¿Me puedo robar La kill de alguno? ¿Ustedes qué piensan Gente? Ay Caí Ah Fue ese caído ahí Fue ese sido genial ¿No? Estaba encima del titán Bueno Estos manes Están por allá Van por las balizas Pero yo creo que Vamos a ganar Sin necesidad Yo sacar mi titán ¿No? Que es lo importante Ok Voy a volar aquí Uf Yo quería volar encima La cabeza de este man Ahí se me roba ese kill Oh Asistencia Pensé que Pensé que una kill Dime Esa kill Sabroso Pero no Soñar no es malo A ver Este lo mataron ya Dígame cuando caiga Loco Ahorita que cae No Hay un bug Que le hace recibir daño Ah Vamos Vamos Esa kill es mía Bro No Mía 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 Papá ¿Quién dijo que no? Bueno Yo lo veo bastante divertido Y eficiente Con estas armas Armas de 600 metros Por cierto Estuvo chido Ojo Estuvo bastante chido Creo que funcionó muy bien Me hice 13 kills Con un solo robot Y 6 balizas Ojo